Hoy os enseño el Resistible de Givenchy, que es uno de mis florales frutales favoritos que me encanta. Me gusta mucho, lleva pera, almizcle, hambreta, de corazón, rosa e iris y seca con almizcle, cedro de Virginia. Es un perfume con rosa, talcado, frutal, almizclado, muy bonito. Yo lo tengo a 35 mililitros, pero tenéis en páginas tester que lo venden sobre 40 euros. Ya os lo pondré en la cajita de información. También tengo el 85 de Nirvana, que huele irresistible, el de Givenchy, que está súper bien logrado. Tiene una duración increíble, los dejo etiquetados. El 644 de Divine, lo mismo, etiquetados también, me encanta. Esta versión que tengo es chulísima y súper duradera, es una pasada. Y luego, por último, tengo de Lepa Fan Secret, que si quieres saber cómo comprar estos perfumes que son de distribuidor, escríbeme un correo a sikivanesky40.com y te explico cómo puedes darte de alta en la página. Están súper baratos, este me costó 3,50. Y bueno, sobre todo, que sígueme y no te pierdas nada, que te enseño todo muy, muy barático.